¿Qué tal aventureros? El día de ayer se celebraron los Elliot Awards 2021 Yolo Aventuras estuvo nominado en la categoría Storyteller con los youtubers Alex Tienda, Juanpa Zurita, Alan por el mundo y en cortinas con Luisito y Bert El premio se lo llevó Alex Tienda y Yolo Aventuras no pudo ganar, pero con el solo hecho de estar nominados ya es bastante importante En este video vamos a estar viendo el detrás de cámaras de los premios, como Yolo Aventuras vivió los premios Y como Yolo Oriana estaba bailando allá en esa celebración, veamos a continuación Se muere con quien acaba de llegar desde Venezuela, Yolo Aventuras El magazo, danos dólares, ni un millón de dólares para irnos a Cancún todos Nando ¿Y esa cara? ¿Será porque estás al lado de Panda? Y Pando es Greal ¿Qué? ¿Quieres besito? Miren esto Papurri, Alex Tienda se llevó el premio, muchas felicidades, tremendos documentales que se hace en Afganistán Que se hizo esos tremendos videazos Y pues, bueno, muy agradecidos por esa nominación a los Helios Awards ¡Soy fan, soy fan de los hermanos! Buenas noches 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 Buenas noches